Bienvenido a Caliente Casino, ¿sabías que los coyotes son animales con una gran capacidad de adaptación? En la vida silvestre puedes encontrarlos en América del Norte y América Central, aunque sus manadas también han sido vistas en el sur. También es nuestro personaje principal en el juego que quiero presentarte hoy. ¿Me acompañas? Coyote Moon fue desarrollado por IGT y nos transporta al desierto de suroeste de Estados Unidos con gráficos de alta calidad y efectos de sonido muy realistas que te atraparán desde el primer momento. Tiene una disposición de pantalla de 5 rodillos y 40 líneas de pago, así que tendrás muchas oportunidades de formar combinaciones ganadoras en cada giro. Los símbolos de pago más altos son el lobo, el búho, el venado y el cactus. El más importante por su valor es el lobo y te puede dar un pago espectacular si es que logras aterrizar 5 íconos iguales en una línea de pago activa. También puedes ganar premios altos si encuentras un búho o un venado. El símbolo de cactus tiene menor valor pero mucho más que los siguientes íconos. ¿Qué te parece? Estoy segura que Coyote Moon es ideal para ti y te espera, por supuesto, en Caliente Casino para que lo pruebes y nos dejes tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir todas las novedades que estamos preparando para ti. Estoy segura que te va a encantar.